¿Qué es la participación de la economía provincial? 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 Estamos hablando entre el 32 y el 33% de preferencias, pero obviamente eso está vinculado con lo que tiene que ver con la visita para la fiesta de fin de año y navidad. La precedencia, el 42% de la provincia de Buenos Aires, el 10% de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el 14% de Mendoza, el 13% de Córdoba y después ya viene el resto de las provincias, pero ese es fundamentalmente el gran cúmulo de visitantes que proviene de esos lugares. Nosotros lo que queremos hacer es concientizar y promover todo lo que tiene que ver con el sistema de vacunación nacional. Nosotros necesitamos que nuestros turistas vengan vacunados, entonces por eso le pedimos a todo el sector que aquellas reservas que ya están tomadas traten de fomentar, incentivar y pedirles que en la medida de lo posible puedan venir ya con el sistema de vacunación completo. Y obviamente le hemos pedido a todo el sector que también que tenga todo su personal, sobre todo el que tiene contacto con los turistas que lo tenga vacunado, en gran parte ya lo está, pero bueno, necesitamos hoy fomentar fuertemente la política de vacunación y obviamente para nuestra gente también, aquellos que van a visitar los distintos lugares turísticos de nuestra provincia y son de San Luis, también les pedimos que se vacunen.